¿Sabes quién está en problemas por andar partiendo culos por ahí? Rolly. No, Rolly no. Aparente y alegadamente, aparente y alegadamente, Gerard Piqué. Pero si tiene a la Chaki. No, dicen que está separado de Shakira. Can, can, can. Wow. Breaking News, señoras y señores, hay un chisme tremendo con Piqué y Shakira que dicen, Fuentes, aparente y alegadamente, que el futbolista le fue infiel a la cantante. Yo te voy a decir una cosa, y voy a hablar aquí con todo respeto. Nosotros cuando estábamos en la radio que entrevistamos a Shakira, yo entrevisté a Shakira, la tuve ahí de cerca, y ya... ¿A qué olía? No, olía a melocotón. Olía rico. No, muy linda, pero ya Piqué estaba para cambio. ¿Pero por qué? ¿Por qué está superficial? ¿Por qué está superficial? Y vaya, la madre de sus hijos. No, está muy bonito todo eso, Ale, pero quitando eso, ya Shakira ya se le están viendo los años, y Piqué es 10 años más porque es un atleta. ¿Tú estás queriendo decir ahora que cualquier mujer que en este momento ya se esté poniendo vieja ya por los años y se esté poniendo, ya su marido debe cambiarla por otra? ¿Si es Piqué, sí? No, juro de no. ¿Y el amor? ¿Dónde queda el amor? Ah, ya, ¿cuál es el amor ya? Y la parte linda de una relación. Está bien. Y la conexión espiritual con una persona. Pero no hay tanta conexión espiritual cuando Piqué anda dando mandanga por toda España. Bueno, pero eso pasó ahora, tú entrevistaste a Shakira hace cuatro años. Bueno, y lo predije, dije esto. Sí, pero nadie sabe qué tiempo lleva esto sucediendo. Esto es peso ahora, Piqué es un hombre de su casa familiar. ¿Y lo cogieron una vez? O varias veces. Dicen que ella lo cogió, pero hay rumores, desde hace dos años, alegadamente, que él estaba ya dando mandanga por ahí. Dando mandanga con cierta persona. Ah, ¿es una mujer específico o varias? Dice, en lo que salió hace dos años, que hubo una mujer específica. ¿Es una mujer específica? Madre, ¿colombiana también? No. ¿Cómo tú le pegas un cuerno a una colombiana? Nunca he entendido eso. Es que no se trata... Porque todo el mundo dice, oye, voy con una colombiana. ¿Y ojo, ella es una colombiana, cómo pegas? Pero ellos no están casados. No. No están casados, llevan 12 años juntos, pero no están casados. ¿Quién tiene más dinero de los dos? Shakira. Shakira. Shakira tiene más dinero. Sí, sí, sí. Entonces Shakira va a tener que pagar este suporte. Miren, miren. Shakira vendió los derechos de su música hace dos años. Claro, porque tenía el sueldo del marido futbolista para mantenerla. Pero ahora no está marido. No es marido hacer, el tipo es novio. Sí, pero bueno. Pero espera, machete. Llevan más de 10 años juntos, tienen hijos en común, viven juntos. No, ahí en España no hay common law de eso. No, yo no estoy diciendo eso, pero tampoco es su novio. ¿Quién paga a Shai Supol a quién? Shakira. Shakira, a él. O sea, yo no creo que hace en ese nivel de... No paga ni un carajo. Ahí le paga un carajo. Ahí todo el mundo tiene dinero. Ahí el juez se hace para el carajo. Shakira tenía tremendo chisme de que podía ir presa por evasión de impuestos en España. La estaban investigando por tax evasion, por evasión de impuestos allá en la madre patria. Bueno, entonces ella es irresponsable, entonces. Por eso él está... Es una criminal, ¿no? Sí, por eso él está dando piquete por ahí. No, pero yo creo que Piqué es un bellaco, Piqué, al final del día. Pero es que es... Es un tipo bien parecido, 6 y 2, claro. Esas cosas no pasarían. Labios carnosos. Si dejaran, tú sabes, que las parejas se unirían y aumentan. ¿Qué estás queriendo decir? ¿De qué carajo estás hablando? La Vieno, un trío. ¿Qué mierda hablas? No, no, un trío, pero... Bueno, sí, un trío. Pueden ser cuatro también. Que las mujeres dejaran que, tú sabes... Entrar a otra mujer a la casa. Claro, en vez de esos engaños y esas cosas. Ok, y si tu mujer te quiere traer a otro tipo a la casa. Bueno, viejo, tú sabes, hay que arreglarse, ¿no? No, 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 espérate. No, tú no crees. Tú tienes la mente lo suficientemente abierta como para proponerle a tu mujer, mira, mamá, sabes que uno te va a pegar los tarros, pero tiene que entrar a la casa a la vecina, por ejemplo. Coño, si lo llevamos... Que el tipo es jardinero. Que el tipo quiere entrar también en tu casa. Tú dejarías que entrar a Heriberto. Tú dejarías que Heriberto entran a tu casa también. Mira, si Heriberto... Papi, déjame vivir contigo. Dígate ya, apértame la cuchilla ahí, por de afeitarte para afeitarte. Vaya, tiene que ser un Heriberto aceptable, ¿no? Tampoco un Heriberto. No, 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 no. Que tiene que gustar a ti también. Claro, no, tiene que gustar a todos. Ah, porque tú también vas a participar con Heriberto. Hay que participar, ¿no? A ver, vea lo del clóset. Estamos hablando en serio con el clóset de muerte. Este cuando se acaba de reventar la puerta en clóset. Este dice yo no tengo problema con que entre el tipo, pero si me tiene que gustar un poquito. Ya, lo que no está, lo que está de clóset, lo que está en un gabinete, una cocina. Un fin de semana, eso lo vas a ver ahí en WinWare, en un Bronx de esa especial con Draga. Sí. Ahí te lo vas a encontrar. Y vamos a reconocer que en tu hora, porque es la única grada que va a estar. Converto. Machete, ¿ya terminaste? Piqué y Shakira. No he terminado ni cojones, para que lo sepa. Estúpido. ¿Ya te aburriste? Dejen de atacarse, dejen de atacarse. Nada, señores, a Shakira le pusieron los cuernos. Así que si a Shakira es capaz de poner los cuernos, ¿qué va a hacer ese infeliz que está contigo? Te va a poner los cuernos también. ¿Tú sabes por qué? Todas las mujeres duden y pónganse tóxicas. Cuando tú estás así con un tipo como Piqué, tú le tienes que dar su espacio. Parece que Shakira era muy tóxica y no lo dejaba salir. ¿Por qué la culpa siempre es de la dama? Y eso es de todo, Michael. ¿Y por qué la culpa no es de Piqué? ¿Tú no has escuchado todas las canciones de ella? Son todas y todas. Todas, que él siempre estaba pegando tarro y ella pegaba tarro también, todas las canciones. Bueno, ella dice que le pegó los tarros al argentino que estaba con ella. Con Piqué. Con Piqué, claramente, con Piqué. Entonces, estamos hablando de una relación que empezó una infidelidad. Y ella salía con el hijo del presidente también. Sí, de la Rúa. Kirchner. De la Rúa. Ah, de la Rúa. ¿Qué cristian de que tú estás hablando? No sé. ¿Qué miedo estás hablando, Michael? No, no, metiendo ahí. Vale, es que hay cristian de que es cristian de Castro. ¿Y luego la seguridad que lo dice? ¿Sí, sí? ¿Yo metí en el forro? Si nosotros estuvieramos comentando y me decimos, oh, sí, sí. Tú no metas a forro a vez y cuando y me cojas a mí de comer mierda. Y yo, oh, sí, sí, sí. Todos los podcasts. Ah, bueno, de hito. Se ve que la gente comenta y borro. Y borro los comentarios. Se ve, Alex, son mentiras. Eso no es así. Yo lo borro. ¿Qué es carajo? No, no, me van a venir aquí a desmentir al aire aquí. A tu propio programa. Hagan su podcast. Mira, dice que se compró que anda viviendo en un apartamento separado y que anda con el tal Ricky Puig. Ricky Puig. Puig. ¿Es el mío? ¿Es el árabe catalán? No, no, porque hay que respetar los apellidos. Es Puig. Aquí en Miami, el apellido de un tipo ese es Puig. No, es Puig. Es Puig, porque es catalán. Es catalán, es para el catalán. Ya nos doy ahora con Jordi. Wow, el carajo. Michael Jordi. Anda discotequeando, metiéndole ahí al tequilazo y con una pila de dedos. Con Mujerz. Mujerz. Con Mujerz. Con Mujerz. Ahora es más catalán que de qué lindo pasa. Anda tomando con Mujerz. ¿Por qué no empujan a esa gente afuera de España y los convierten en otra cosa? ¿A quién? Esa gente no habla ni español. Oye, si hablan español, tú has estado en Barcelona. Tú has estado en Barcelona. ¿Por qué necesidad te hago que ir? Tú has estado en Barcelona. No, porque yo estaba en Madrid. ¿Qué te pasa a mí? Entonces, ahí sí se habla en Barcelona. Me importa un carajo. Barcelona y Barcelona. La mierda de equipo. A la gente de Barcelona. Yo no estoy hablando del equipo. Estoy hablando de la bella ciudad que tienen y si hablan español. Chismoso. Me encanta ahora mismo, como estamos viviendo, la diferencia que se vive en España, ¿no? Entre Madrid y Barcelona, entre un cubano de Galhueso y otro de Miramal. Claro que sí. Este que dice que no habla en español. ¿Quién te dijo a ti que no habla en español? Se habla en español. Roli, eso es como para explicarte en términos acá americanos. Es como que Mangogí se quiere independizar de Jalía, ¿entiendes? Ah, ok. Ok, claro. Este, bueno, señores, nada, a Shakira le fueron infiel, le pegaron los tarros y ya lo saben, Piqué está disponible para la que quiera con Piqué y Shakira disponible para los hombres que quieren con Shakira. Yo. López quiere con Shakira.